Hoy ya son más de 4.700.000 personas las que han hecho uso de la zona de Wi-Fi gratis para la gente. De esta forma han ampliado sus oportunidades, pero mejor aún, se han acercado a cumplir sus sueños. A través de la zona Wi-Fi yo sé diseñar algunas cositas a través de ciertas aplicaciones que aprendí a manejar en Venezuela y pude hacer una publicidad que me permitió tener un ingreso para prolongar mi estadía acá. Cuando yo ingresaba a la zona Wi-Fi tenía que responder una encuesta que de dónde era e incluso había publicidad que decía que si sabías que utilizando la zona Wi-Fi podría ser un emprendedor. Eso se vino a mi mente en el momento que yo dije, es el momento de hacer la publicidad necesaria y esto es lo que me va a llevar a mí a prolongar un poco más el tiempo acá, la estadía. Hemos llegado a todas las regiones de nuestro país. En el Pacífico ya completamos 79 zonas Wi-Fi gratis. En el Eje Cafetero encendimos 328. En la región Caribe hemos inaugurado 357. En Los Llanos son 38 espacios de conexión gratuita los que están beneficiando a la comunidad. El Centro Sur cuenta con 60 zonas para mejorar la calidad de vida. Y el Centro Oriente, 167 zonas para acceder a Internet sin costo. Como no tengo tanto dinero para poder afiliarme a un plan de datos, entonces para mí ha sido muy bueno poder tener la zona Wi-Fi en Quibdó, en el sitio donde me encuentro siempre puedo llegar y conectarme. Y eso ha ayudado a que mi negocio surja mucho. Tengo muchas clientas fuera del Chocó, en Medellín, en Cali, en Buenaventura. Entonces siempre a través de mi zona Wi-Fi me apoyo para poder ayudarles a ella. Así, hemos optimizado el tiempo de más personas, permitiéndoles, por ejemplo, encontrar empleo, capacitarse, educarse, ampliar sus redes de negocio, comunicarse y mucho más. A mí personalmente me ha servido mucho porque yo incluso toda la programación de todas las actividades deportivas, primero yo tenía que publicar la gente, llegar acá o hacer una llamada telefónica. Ahora ya por intermedio de la zona Wi-Fi, yo ya mando por el WhatsApp, por el Face, mando todas mis programaciones, me comunico con la gente o les envío audio. Así hemos disminuido la brecha digital que existe en Colombia. Construimos un país que avanza hacia la economía digital. Un país conectado, digitalizado, motivado por la tecnología y los beneficios que esta nos brinda.